Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Francia, Estados Unidos y Reino Unido. Rusia usa a pretexto de bomba sucia para escalada en Ucrania. París, Washington y Londres creen que las acusaciones de Rusia sobre que Ucrania se prepara para usar una bomba sucia en su propio territorio son evidentemente falsas, solo un pretexto para una escalada. No olvides dejar un comentario en este video y un comentario me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Nadie se dejaría engañar por un intento de utilizar esta acusación como pretexto para una escalada. De manera más general, rechazamos cualquier pretexto para una escalada por parte de Rusia, señalaron las partes en un comunicado conjunto transmitido durante la madrugada de este lunes. Los tres países se dijeron además determinados a seguir apoyando a Ucrania y al pueblo ucraniano con seguridad y asistencia económica y humanitaria frente al brutal conflicto de agresión del presidente ruso Vladimir Putin. Rusia, por su parte, insistió este lunes en que Ucrania entró en la fase final para la fabricación de su bomba sucia, una advertencia que fomenta a Moscú desde el domingo y que los aliados occidentales de Kiev rechazan con firmeza. Bomba sucia de Ucrania en fase final según Rusia. Según las informaciones de las que disponemos, dos organizaciones ucranianas tienen instrucciones específicas para crear la denominada bomba sucia. Su trabajo entró en la fase final, declaró en un comunicado el teniente general a cargo en el ejército ruso desde las radiaciones, productos químicos y biológicos. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Por dar ninguna prueba al respecto, este comunicó dichas incriminaciones a sus homólogos de Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Turquía por vía telefónica. Una bomba sucia es un arma que emplea explosivos para esparcir residuos radiactivos. No tiene el efecto devastador de una explosión nuclear, pero podría contaminar varias zonas. En medio de las crecientes tensiones con Rusia en su intento de detener el avance ucraniano en el sur, Estados Unidos y Reino Unido han rechazado estas acusaciones y afirman que es un plan del Kremlin para justificar una escalada. Según el ministro de Exteriores de Reino Unido, Shoigu también dijo que Ucrania planea este tipo de acciones con la ayuda de varios países occidentales. El presidente de Ucrania ha respondido a la denuncia de Rusia de una posible provocación ucraniana. Si Rusia llama y dice que Ucrania supuestamente está preparando algo, significa una cosa. Rusia ya lo ha preparado. Consideró que ahora el mundo debe reaccionar con la mayor dureza posible. Esta noticia parece indicar que la situación en Ucrania está empeorando rápidamente y que la posibilidad de un posible ataque de este tipo es cada vez más real. Esto es de lo último que hay, Vladimir, lo cual nos habla de los niveles que está tomando todo esto. Sí, por supuesto. Lo que nosotros estamos viendo ahora es un ataque posiblemente más planificado en comparación con algunos otros que hubo lugar en el pasado. Puede ser que es la evidencia de que hay una nueva estrategia por parte del ejército ruso para efectivamente hacer el mayor daño posible para la infraestructura que tiene que ver con el suministro de la energía, del suministro de agua, del suministro de gas a los territorios ucranianos porque está acercándose la época de invierno y claramente con estos problemas para el gobierno ucraniano va a ser muy muy difícil para garantizar por lo menos el mínimo de las condiciones de la vida para la parte de la población ucraniana. Parece que va hacia este lado, pero en el mismo tiempo yo creo que próximamente vamos a ver en unos nuevos acciones en esta línea de combate que tiene que ver que hay un nuevo comandante de las fuerzas armadas que están con este grupo de las fuerzas armadas que están combatiendo en el frente por parte de Rusia y es muy probable que vamos a ver nuevas tácticas, nuevos bombardeos porque para Vladimir Putin después de formalizar el anexo de estos territorios lo que quiere él es claramente tener unas ganancias tangibles para Rusia. Alega Putin que estas anexiones pues se dieron después de referéndum, sé que son muy polémicos y sé que el mundo occidental no cree en ningún momento la democracia de esos ejercicios pero al final de cuentas ahí ocurrió algo que le da un discurso a Putin de que esas anexiones fueron democráticas. ¿Qué dice usted? Los referéndum en los territorios ocupados por Rusia no tienen legitimidad desde el punto de vista del derecho internacional, no fueron reconocidos prácticamente por nadie, incluso los números muestran o los números que Rusia estaba diciendo de las personas que votaron superan la cantidad de las personas que jamás habitaron en esos territorios, claramente son los números que no son ciertos y lo que esto da sin embargo para Vladimir Putin es la posibilidad de declarar que la guerra ahora tiene lugar en el territorio ruso propio que abre las posibilidades tanto en el nuevo discurso como formales si quiere legales para el gobierno de Vladimir Putin para poder hacer una nueva o ampliar la movilización que él está haciendo y utilizar algunas herramientas para poder garantizar por lo menos algún éxito para Rusia en este de frente. ¿Qué implicaciones tendrá el anuncio del presidente de Bielorrusia, el señor Alexander Lukashenko, que habla de crear un grupo militar conjunto con Rusia, de trabajar conjuntamente ya de manera abierta con Rusia, pues a manera de respuesta por este incremento de la tensión que se está generando en estos últimos días y horas. ¿Qué implicaciones directas y reales puede tener este anuncio? Por un lado, el anuncio de Lukashenko, que va a estar junto ahora con Rusia, da la posibilidad hablar para Rusia que Rusia no es el único país que está luchando esta guerra, porque antes estuvieron hablando de las fuerzas de unos aliados, pero estos aliados ahora hacen parte del territorio ruso, ya no existen como unas entidades aparte de Rusia. En el caso de Lukashenko, Lukashenko, la Bielorrusia tiene mucha dependencia de Rusia en todos los sentidos, pero hasta el último momento, Alexander Lukashenko estaba tratando de no dejar que a él le involucren directamente en todo lo que está pasando. Todo indica que ahora prácticamente él ya no tiene el espacio de maniobra, la jugada ahora es o si está con Putin o si está contra Putin y claramente él no puede escoger no estar con Putin. Y esto también puede llevar a la ampliación de la línea de frente del enlocamiento de nuevos actores en esta guerra. Pues Vladimir Rubinsky, seguiremos hablando, si me lo permite, por lo pronto aquí está el análisis de las últimas horas y días de contextos realmente muy complejos y desde luego la gran inquietud mundial pues tiene que ver con los siguientes pasos, con los siguientes pasos de Vladimir Putin. Solo mencionarlo es, da escalofrío, pero hay que hacerlo. En el rango de posibilidades de un ataque con arma nuclear o con arma química, ¿qué tan cerca, qué tan lejos piensa que estamos de eso? Sabemos que Putin está en una situación muy difícil para él. Hay cada vez mayores voces en la Rusia misma que están cuestionando lo que él está haciendo y si no va a lograr el éxito con las tropas, con las armas convencionales, el éxito que él posiblemente espera tener a través de esta movilización. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.